Vídeo patrocinado por Cardmarket, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Vamos a por el color azul de Dusk Mourne. Ya sabéis que es la primera vez que veo todas las cartas de esta colección. Supongo que el solapamiento con la previa colección que salió hace un mes y medio ha hecho que no haya tenido tiempo ni ganas de leerme las cartas de la nueva colección, lo cual está genial, está muy bien, porque así las veo por primera vez. Y doy mi reacción, veis mi reacción, doy mis primeras impresiones totalmente por sorpresa de las nuevas cartas y creo que por tanto de una forma más natural, más divertida para todos vosotros. Así que bueno, el color blanco me gustó mucho ayer, o ayer, el vídeo anterior me gustó mucho el color blanco para formato limitado. Me pareció que tenía buenas cositas también para formato estándar sin tener nada especialmente roto. Ya veremos a dónde van las cosas, parece que los mazos de encantamientos van a ser buenos y tengo toda la incógnita de que vamos a encontrarnos en el color azul. Supongo que la temática de la colección es muy de encantamientos, además ya la primera carta azul que vamos a ver es un encantamiento, así que parece que la temática sigue por el mismo camino. Y bueno, con muchas ganas de ver qué es lo que nos ofrece el color azul. Vamos rápidamente para no entretenernos demasiado. Ya sabéis que doy mi opinión subjetiva, simplemente, de lo que me parece la carta de primeras y luego intento dar una opinión más objetiva, intento los dos prismas, las dos perspectivas de la misma carta para cubrir todo el espectro. Mi primera impresión, subjetivamente hablando, y luego intento dar una opinión objetiva de cómo puede impactar la carta, sobre todo hablando de formato estándar, siempre. Si puedo aportar algo a formato limitado, también lo comento por encima, que mucha gente quiere ver estos vídeos para las presentaciones y también para otros formatos, si puedo decir algo de otro formato, pues también lo intentaré decir. Así que venga, vamos con la primera carta del color azul. Hace chapasillo silencioso, por dos es un 1-1, criatura encantamiento, horror, no puede ser bloqueado, o sea, es imbloqueable en la carta, es lo cual es interesante. Y siempre que haga daño de combate a un jugador, elige una de las opciones que no haya sido elegida. Tiene tres opciones, así que las tres primeras veces que ataques vas a poder elegir una opción extra, ¿no? Una opción, básicamente. Primera opción, dos contadores más uno más uno. ¡Guau! Esta carta es buena. O sea, la primera vez es un 1-1, pero la segunda vez, si quieres, es un 3-3 imbloqueable. Por dos de mana está bastante potente. Segunda opción, robar una carta. ¡Ojo! Robar una carta también es muy buena opción. Y la tercera opción, se convierte en una copia de otra criatura objetivo que controlas. ¡Uuuh! Esta carta es buenísima. O sea, es decir, no sé qué clase de mazo la querrá usar, pero... yo qué sé, la carta es muy buena. O sea, es decir, por dos es potencialmente un 3-3 que robas una carta y que se convierte en una copia de otra criatura que controles, ¿no? Además, ¿no es obligatorio? ¿Es obligatorio? Sí, es obligatorio. Se convierte en una copia de otra criatura objetivo de controles. Es obligatorio que se convierta en otra copia, en una copia de otra criatura que controlas, si controlas otra criatura. Si no controlas otra criatura, no es obligatorio. La puedes elegir como última opción y ya está, ¿no? La carta me parece que es muy, muy, muy buena y no sé qué clase de mazos la jugarán, pero tranquilos, que algo de juego tiene que ver. Es bastante interesante. Por cierto, efecto blink, por ejemplo. Puedes robar una carta, poner dos contadores más uno más uno, convertirla en una copia, blinkearla y devolverla al juego otra vez, o sea, sacarla del juego, devolverla y vuelves a repetir el proceso. El caso es que he hecho de ser imbloqueable por solamente dos de mana la veo bastante interesante. Además, es encantamiento, con lo cual puede generar sinergias o cosas de ese estilo, ¿no? Sí, como dice por ahí Pablo en el chat, por ejemplo, si tienes dos copias en mesa de hace chapasillo silencioso, podrías convertir una en la copia de la otra y seguir con el proceso, ¿no? Algo por el estilo. Los contadores se quedarían, por cierto, los contadores más uno más uno se quedan, ¿eh? Son contadores que están puestos sobre la criatura aunque se convierta en una copia de otra criatura, ¿vale? Esta carta es bastante potente, ya veremos dónde va a haber juego, pero la carta es buena. Agarre inquietante, por tres, conjuro, regresa hasta un permanente objetivo que no se atierra a la mano de su propietaria, de su propietario, perdón, y manifiestas miedo. Me parece que es una carta decente. Decente porque es un mini removal azul, típico downser de volver a la mano o algo. Es cierto que tres de mana es un poquito caro y además es conjuro, lo cual la hace lenta y no es el color azul, precisamente el color que quiere ver esto, pero como digo, te quitas de en medio cualquier permanente que no sea tierra y tiene ventaja de cartas, porque manifiestas miedo. Entonces, un mazo que lleve sinergias de cementerio, ¿vale? Porque tiras una carta al cementerio, de las dos que muestras al manifestar miedo, una va al cementerio y la otra la pones boca abajo como un 2-2. O sea, esto es un 3x1 potencialmente hablando, puede ser una especie de 3x1 por 3 de mana. Esta carta es jugable, agarre inquietante y ya veréis como algún mazo la acaba jugando por sinergias de cementerio, sinergias de criaturas, ¿vale? Al fin y al cabo es un 2-2 que puede darse la vuelta como la criatura que sea que hayas revelado, bueno, que hayas sacado del top del mazo. Y como digo, no es malo regresar un permanente a la mano de su propietario, aunque sea a velocidad de conjuro y aunque no sea tierra. Esta carta la veo decentemente jugable. Obviamente en limitado también es bastante buena, ¿no? En limitado es una gozada de carta. Ahogadora de pozos desbordados. Por 2 tenemos un tritón, ojo a los tritons, que es una de las mejores tipos, una de las mejores tribus de la historia de Magic, ¿no? Los tritons. Bueno, por 2 es un 2-1 que tiene destello, es decir, lo puedes jugar a veces instantáneo, tiene vigilancia, es decir, no se gira al atacar. Cuando entra en juego, giras una que otra objetivo que controla un oponente y la aturde. La aturde quiere decir que el siguiente turno no se endereza y le quitas el contador de aturdimiento. O sea, no se va a enderezar el siguiente turno, luego ya, los siguientes turnos ya sí se enderezará. O sea, que es muy buena, ojo, ¿eh? Es una infrecuente que por 2 es un 2-1 y que tiene una, dos, tres, cuatro habilidades. La cuarta habilidad no la hemos leído todavía, pero las tres primeras habilidades son buenas. Destello, vigilancia, girar y aturdir. ¿Qué más se le puede pedir a una criatura de coste 2? Y luego, además, puedes pagar 2 y girarla para barajarla a ella. Y la criatura objetivo con un contador de aturdimiento sobre ella en las bibliotecas de sus propietarios. además, la criatura que hayas aturdido o que esté aturdida o que tenga un contador de aturdimiento, mejor dicho, la puedes exiliar, bueno, la puedes barajar, ¿no? dice. Sí, la puedes barajar en el mazo del rival. O sea, además, es re-mobile. Vale, es una carta tan buena que la veo jugable incluso fuera de mazos de tritones, de merfolks. Y en mazos de merfolks, en mazos de tritons, es una carta brutal, ¿no? Es muy buena con un montón de buenas habilidades y virtudes. Así que es una carta bastante jugable, ¿no? Vale, llegamos a las salas. ¿Cómo funcionan las salas? Vamos a explicar una vez más. Ayer lo explicamos en el color blanco. Hoy lo... Bueno, hoy ayer eran... A ver, este vídeo lo estoy grabando en directo. Lo que pasa es que luego lo subiré a YouTube cortadito y eso que cada día un color, ¿no? Entonces, por eso digo lo de ayer. Bueno, el caso es que lo explicamos con el color blanco. En el color azul vamos a explicarlo otra vez. Las salas son un nuevo tipo de encantamiento que cuando tú lo juegas tienes que elegir una de las dos puertas que tiene, ¿vale? Una de las dos opciones, ¿vale? Eliges una de las dos opciones y la juegas. Entonces, entra con esa puerta abierta. Lo llaman puertas, ¿de acuerdo? Tienes la puerta de coste 3, en este caso, que se llama almacén de carne comedor inundado. Entra en juego directamente ya con esa puerta abierta y hace lo que ponga el texto. Y luego, si quieres, cuando tú quieras, a velocidad de conjuro, puedes abrir la otra puerta pagando su respectivo coste. Bueno, está aquí explicado de todas maneras, más o menos. Vamos a ver qué hace esta sala, ¿no? Primera puerta, la de coste 3. La puerta de coste 3 dice cuando abras esta puerta giras hasta una criatura objetivo y le pones dos contadores de aturdimiento sobre ella. Vale, bien, lo que hemos explicado de aturdimiento hace un momento. La puerta de coste 5 dice que cuando abras esta puerta robas tres cartas y luego descartas una carta, una carta, ya está, robas tres, descartas uno. Yo creo que es un poquito una carta diseñada para formato limitado. Como roba cartas, pagar cinco, robar tres y descartar uno es muy lento, muy pesado, mucho coste. Y la parte de almacén de carne, la de coste 3, la de aturdir cartas, aturdir criaturas, es un poco más para formato limitado, ¿no? Así que, bueno, yo creo que esta sala, la primera sala que vemos dentro del color azul, es una carta diseñada para formato limitado donde tendrá un poquito más de impacto, ¿no? Para construido, pagar tres de mana por una parte y cinco por la otra, ya sabéis que al final puedes pagar las dos partes, ¿no? Para abrir las dos puertas. Es cara, ¿no? Ocho de mana para robar tres y descartar uno y aturdir dos turnos a una criatura del rival parece un poquito, un poquito floja para estándar. Carta claramente diseñada para formato limitado y no pasa nada, muchas cartas están diseñadas para formato limitado porque Magic tiene muchas formas de jugarse, ¿no? E intentan cubrir todo el espectro de Magic. Bueno, amo de pozos desbordados. Vamos a ver. Criatura encantamiento, muchísimos encantamientos en esta colección y criaturas que son encantamientos también. Horror avatar, carta mítica que cuesta cinco de maná y es un 5-3 que vuela, ¿vale? Dice que siempre que entre o ataque robas dos cartas y descartas una carta. Vale, para empezar, por cinco un 5-3 vuela, es flojito pero tiene ventaja de cartas pura y dura y además sinergia de cementerios. Según entra en juego robas dos y descartas uno y cada vez que ataque también robas dos y descartas uno. No está nada mal sus habilidades, pero bien, no hemos comentado la habilidad inminente. La habilidad inminente es un coste alternativo. Puedes pagar tres por esta carta. Si pagas el coste de inminente no es una criatura, es solamente un encantamiento, ¿vale? Pero, claro, has pagado tres, robas dos, descartas uno y al final de cada turno le quitas un contador de estos de inminente. Entra con cuatro contadores, bueno, son contadores de tiempo para ser exacto. Entra con cuatro contadores de tiempo y le vas quitando uno al final de cada turno, ¿de acuerdo? Creo que la carta es decente, yo creo que es jugable, ¿no? Por tres de maná robas dos, descartas uno y, bueno, en cuatro turnos podrás ser una criatura que podrá atacar, bloquear, etcétera, etcétera. Por cinco, la veo una carta decente, ¿sabéis cuál es el problema? Aunque sea un encantamiento, que también es otra sinergia que puede tener o lo que sea, es la típica rara o la típica mítica que no se le llegará a ver juego en estándar porque no encuentro un mazo que realmente la quiera. Porque repasad, repasad cartas míticas de coste cinco que hay en estándar que no se juegan. Repasadlas. O sea, habrá cuántas cartas míticas de coste cinco habrá en estándar que no se juegan. Pues pongamos, por decir una cifra inventada, pongamos que hay cien cartas míticas de coste cinco, ¿vale? En estándar actualmente. Pues no se juegan noventa, se juegan diez, por ejemplo, como muchos, ¿vale? Sí, hay algunas muy buenas, como por ejemplo el murtiela o ese, no recuerdo cómo se llamaba, el aclazot, ¿no? Creo que se llamaba, ¿no? Bueno, hay varias cartas de coste cinco míticas. ¿Es mejor esto que un aclazot? Yo diría que posiblemente no, no en prácticamente ningún sentido. Entonces, es la típica carta mítica que tiene potencial, que tiene buenas habilidades y eso, pero que no encuentra un mazo que realmente la necesite. Ya veremos, ya veremos. Anorak maldito, por tres, artefacto, equipo, cuando entra en juego manifiestas miedo, que ya hemos explicado cómo funciona, miras las dos primeras cartas del top del mazo, una la pones en el cementerio y la otra boca abajo como una criatura 2-2 que, si es una criatura, puedes dar la vuelta en cualquier momento pagando su coste de mana. Luego, además, esto es un equipo, ¿vale? O sea, esto cuando entra en juego, por tres de mana, ya has, ¿cómo se dice? Manifiestado miedo. Manifiestas miedo según entra en juego, lo cual está bien porque por tres de mana estás poniendo una criatura 2-2 y tirando otra carta al cementerio. O sea, es decir, ya es un 2-1. Bueno, sí, es un 2-1 automático esta carta. De hecho, si puedes sacar sinergia de la carta del cementerio es prácticamente un 3-1, podría morir. Luego, además, la puedes equipar pagando 3, en cuyo caso da volar a dicha criatura equipada. La verdad es que dar volar pagando 3 es lo de menos, ¿no? Pero esta carta es jugable. Yo no la veo injugable. Es un artefacto que además te pone una criatura 2-2, que además genera sinergia de cementerio y que, bueno, eventualmente puede dar volar a alguna criatura la tuya que lo pueda requerir. Entonces, he visto cartas peores. Quizás no sea la mejor carta del mundo para formato estándar, ¿no? Pero en formato limitado, desde luego, es una carta interesante, como mínimo, ¿no? En estándar seguramente no vea juego porque hay opciones mejores para generar sinergias de cementerio y todo eso, pero no está mal del todo. Aparición errática por 3 es 1-3, espíritu, vuela y vigilancia, o sea, es decir, esa forma automática no lo he leído, ¿verdad? Ah, sí, sí, cierto. Lo he leído mal. O sea, no he leído la parte de que le da volar. La verdad es que no va a cambiar lo que he dicho, el hecho de que se anexe directamente, pero sí, cierto, perdóname, gracias, exores, que me ha avisado, se anexa automáticamente a la criatura que has puesto en juego, por tanto, lo que pone no es un 2-2, es un 2-2 que además vuela. Automáticamente. La carta no me parece mala del todo, no creo que vea juego en estándar, pero no es mala del todo, como digo, vuelvo a insistir, a lo mejor hay un mazo loquísimo de artefactos, equipos, sinergias de cementerios, yo que sé, que pueda llegar a haber juego, ¿no? Pero lo veo difícil. Por 3, 1-3, vuela y vigilancia, esta aparición errática, siempre, además tiene la habilidad inquietante, siempre que un encantamiento que controlas entre y siempre que abras del todo una sala, es decir, que abras las dos puertas de una sala, la aparición errática obtiene más uno, más uno, pero solo hasta el final del turno, así que es una carta claramente diseñada para formato limitado, sí, está guay, por 3, 1-3, vuela y vigilancia, solo con eso, ya es jugable, el limitado, y va a ganar unos pocos más unos más unos en una partida, va a ganar más uno más uno cuantas veces, una vez por turno, una vez cada dos turnos, bueno, suficiente para un 1-3, vuela y vigilancia, ¿qué más quieres, ¿no? Aparición errática, carta claramente diseñada para formato limitado y para estándar de sin jugable, mucho maná para un 1-3, vuela, ¿no? Sí, que puede que alguna vez gane más uno más uno, pero solamente hasta el final del turno, no merece mucho la pena para estándar. Ascensor central, vale, tenemos otra sala, en este caso, la puerta ascensor central que cuesta 4, dice que cuando abras esta puerta, buscas en tu mazo una carta de sala que no tenga el mismo nombre que una sala que ya controlas previamente, ¿vale? O sea, puedes buscarte otra sala cuando esto lo juegas por 4 o cuando la abras y muéstrala, ponla en tu mano y luego baraja, vale, carta claramente diseñada para que te intentes montar tu mazo de salas. ¿Será bueno o será malo el mazo de salas? Ya os adelanto que no tiene pinta de que el mazo de salas vaya a ser bueno, pero puede que me tape en la boca, puede que al final sea bueno. Vale, la otra sala que cuesta 3, las escaleras prometedoras, dicen que al comienzo de tu mantenimiento escrutas 1, es decir, miras la primera carta, miras una carta, la primera del top de tu mazo y la puedes dejar en el top del mazo en el orden que quieras en el top o tirarla al cementerio, lo que prefieras. ¿Ganas el juego? ¿Cómo que ganas el juego? Ojo, win condition, ganas el juego si hay 8 o más nombres distintos entre las puertas abiertas de las salas que controlas. Vale, 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 cuidado, el mazo de salas puede ser real, esto de aquí es bastante bueno. Tienes que esperar a tu mantenimiento, ojo, tienes que esperar a tu mantenimiento para ganar la partida, pero tener 8 puertas abiertas en total de nombres distintos no parece imposible, cada una de estas cartas ya tiene 2 puertas, habrá puertas baratas de abrir, habrá puertas baratas y habrá formas de abrir puertas de forma automática, de hecho hemos visto sinergias en criaturas del color azul y del color blanco con las puertas. Vale, pues si había alguna posibilidad de que el mazo de puertas fuese jugable o de salas, como queréis llamarlo, esta carta de aquí, estas escaleras prometedoras, son una posibilidad bastante tangible de que el mazo sea jugable, de que se pueda jugar, de que se pueda ganar una partida simplemente 8 puertas, no parecen muchas, luego ya veremos, ya veremos si esto tiene, ya os digo, tiene mala pinta de que esto sea jugable, pero no es imposible y os recuerdo un ejemplo, por ejemplo, las tierras portales, las tierras portales, todo el mundo habría pensado, va, es imposible ganar con un mazo de portales y tal, pues es una win condition, es una win condition y gana y no es un mazo malo, no sé si es en formato histórico, si es en formato histórico, verdad, el mazo de portales y gana el mazo de portales, no es el mejor mazo de histórico, pero es un mazo jugable, son 4 cartas, efectivamente, 2 puertas por carta, habrá puertas baratas, habrá salas que tienen puertas baratas, habrá formas automáticas de abrir puertas, no es mal, no está mal del todo, es una posibilidad, está ahí, está ahí la posibilidad, escrutas uno y luego, ya digo, si hay 8 puertas, ganas la partida, es que cualquier carta que diga, ganas la partida, si se cumple tal condición, es peligrosa, bueno, craneogrejo, escarbador, por un mana azul, tenemos un esqueleto cangrejo, que es un 0-3 y que tiene la habilidad inquietante, es decir, siempre que un encantamiento que controlas entre, o siempre, y o, bueno, y siempre que abras del todo una sala, el jugador objetivo muele 2 cartas, anda, es otro cangrejo, para el mazo de cangrejos, es criatura, qué pena que no sea criatura encantamiento, os diría que este cangrejo, podría ser jugable, en mazos de, de queo, mazos de moler, mazos del oponente, si fuese una criatura encantamiento, verdad, qué pena, ¿por qué no han hecho, sabéis por qué no han hecho encantamiento? porque sería demasiado buena, imaginaos que ya vas a ir en vuestro mazo, 4 craneogrejos, de estos escarbadores, y que fuesen encantamientos a su vez, vale, entonces, simplemente, según vas jugando, craneogrejos, ya vas muriendo montones de cartas del oponente, y luego, además, en estándar, actualmente, tenemos varias criaturas, que copian otras criaturas, de hecho, en esta misma colección, hay una que copia criaturas, y en la colección anterior, en Bloom Barrow, teníamos otro, un pájaro, que también copiaba criaturas, entonces, claro, si fuese encantamiento, sería demasiado bueno, al no ser encantamiento, el propio craneogrejo, creo que no es tan bueno, como otros cangrejos de estos, que sirven para dequear, no creo que vaya a haber juego, en limitado, cuidado con este tipo de cartas, en limitado, porque cuando en limitado, hay dequeadores, tan eficientes como este, es una estrategia competitiva, la de dequear, así que, ojito del mazo azul, si tenéis muchos encantamientos, tenéis dos o tres cangrejos, en vuestro mazo de formato limitado, probad el mazo de dequeo, porque podría, podría daros muy, muy buenos resultados, siguiente carta, curiosidad, imperecedera, por cuatro, es un brillo felino, criatura y encantamiento, que tiene destello, y por cuatro, es un 4-3, así que, no está mal para empezar, justo además, el color azul, sí, es verdad, el cangrejo, puesto solamente uno, es una gran ventaja, lo que decía, que justo el color azul, es el color que, te da gracias, cuando sus criaturas, tienen destello, porque puedes jugar enderezado, todo el rato, para ver si quieres, contrarrestar algo del rival, o actuar en respuesta, a lo que haga el rival, y cuando quieras, puedes jugar este gato, este felino, bueno, siempre que una criatura, que controlas, haga daño de combate a un jugador, robas una carta, habilidad que es bastante buena, ventaja de cartas, si atacas con tres criaturas, y las tres hacen daño, y estas también, se arrobas tres cartas, vale, bueno, y, cuando muera, si era una criatura, la regresas al juego, como encantamiento, que ya no es criatura, vale, una carta interesante, es una, si queréis la palabra, imperecedera, es una especie de curiosidad, de coste cuatro, masiva, para todas tus criaturas, y que, además, es un 4-3 con destello, y que, aunque se muera, lo vuelve como encantamiento, tal cual, con sus posibles respectivas sinergias, etcétera, es una carta interesante, yo creo que no pasa de interesante o decente, jugable para estándar, no lo veo claro para estándar, hay formas, es que hay tantas formas de ventaja de cartas en actual estándar, vale, robar cartas extras o lo que sea, que seguro que hay formas mejores que pagar 4 de maná por esto, y, además, tiene que morir, y hay muchos remobiles que no mueren, que no matan, no destruyen, sino que exilian criaturas, no creo que vaya a haber juego en estándar, me sorprendería, no es mala del todo, pero tampoco es buena, hay opciones mejores, quiero decir, para abar cartas, dejar escapar por 2 azules instantáneo, eliges una de entre estas 2 opciones, primera opción, contrar esta criatura o encantamiento, creo que está bastante bien, por 2 azules, por solamente 2 de maná, segunda opción, regresa 1 o 2 criaturas y o encantamientos objetivo, de los que seas propietario a tu mano, solamente regresa criaturas y encantamientos tuyos, nada más, creo que es una carta decente, de banquillo, que puede llegar a haber juego, si hay muchos mazos de criaturas, o muchos encantamientos en estándar, dejar escapar, carta decente, es el típico esparcir la esencia, que cuesta 1 maná genérico, y 1 maná azul, por 2 de maná, contraresta la criatura objetivo, y se juegan, los esparcir la esencia, a veces ven juego en estándar, y eso, este hace lo mismo, contraresta criaturas, pero también contraresta encantamientos, eso sí, cuesta doble azul, igual es un pequeño hándicap, no muy grande, pero un pequeño hándicap, y además tiene una pequeña ventaja extra, puede regresar criaturas o encantamientos tuyos, a la mano, bueno, carta decente, algo de juego tiene que ver, de base, o quizás más para banquillos, quizás tal como está estándar actualmente, habrá que ver cómo evoluciona el formato, pero dejar escapar, es una carta que no debes dejar escapar, desaparecer de la vista, por 4 instantáneo, el propietario del permanente objetivo, que no se atierra, lo pone en el top, o en el fondo de su biblioteca, elige el rival, y además, escrutas 1, este tipo de cartas azules, que pueden parecer buenas, porque al fin y al cabo es un removal, lo quitas de juego, el permanente que no se atierra, lo pone en el top o abajo, el problema es que como el rival elige, si le interesa mucho robarlo, lo va a dejar en el top, y si no le interesa robarlo, lo dejan en la parte de abajo, este tipo de removals azules, no ven juego en estándar, hay varios de este estilo, de coste 4, instantáneos que hacen lo mismo, y no ven juego nunca en estándar, en limitado, en limitado son bastante jugables, tampoco son la bomba en limitado, pero son bastante jugables, tenedlo en cuenta para vuestras presentaciones, dominación de Dusk Mourne por 6, encantamiento de tipo aura, encantar criatura, tú controlas la criatura encantada, o sea que es para robar criaturas del rival, eso sí, 6 de maná es muchísimo maná, y la criatura encantada obtiene menos 3, menos 0, y pierde todas las habilidades, esto es malísimo, o sea decir, pagas 6 de maná, para robarle una criatura al rival, y te la cargas, le quitas todas las habilidades, y le das menos 3, menos 0, ¿por qué? Es muy mala esta carta, a ver, si costas un maná, sería buena, o 3 de maná incluso, pero es que cuesta 6, o sea, el coste no se corresponde, es una carta que, yo creo que quizás, ni para formato limitado, merece la pena pagar 6, ni siquiera en el color azul, el color azul es el color que menos removals tiene, o que menos formas tiene de interactuar con permanentes del oponente, entonces siempre se agradece cualquier tipo de removal, esto al final y al cabo es un removal, no solamente un removal, es un robo de criatura, ha habido muchos robos de criatura en la historia de Magic, y los ha habido muy buenos y muy importantes, de coste 3, de coste 4 incluso, y han visto juego en su momento, muchos de ellos, pero esto es coste 6, y encima te cargas la propia criatura, cuando ganas el control de ella, malísima, el de Sollamentes, vamos a ver qué narices es esto, porque cuesta triple azul, y es un 10-1, ojo, criatura, encantamiento, legendaria, pesadilla, el de Sollamentes no puede ser bloqueado, vale, tenemos una criatura que cuesta 3, que pega 10, y no puede ser bloqueada, vale, miedo me da, si una fuente que controlas, fuera a hacer daño, a un oponente, o sea, sea esta criatura, o cualquier otra criatura, prevén el daño, o sea, no hace daño, vale, esta criatura no hace daño, y cada oponente muele esa misma cantidad de cartas, vale, ¿cuántas cartas tiene un mazo normal en Magic, en una partida de formato estándar? ¿o cuántas cartas puede, necesitarías quitarle del mazo para ganarle una partida? vamos a poner de media 40, vale, hay mazos que no roban cartas, y que a lo mejor les tienes que quitar 45, o algo así, cartas, o 46 o 47, y otros mazos que roban muchas cartas, y a lo mejor aún quitarles 30, también ganas, ¿no? vamos a poner que con 45 cartas, ganas una partida, ¿qué creéis que es mejor? ¿atacar de 20 para quitarle 20 vidas al rival? ¿o atacar de 45 en total en una partida para quitarle 45 cartas al mazo? creo que la carta esta no es muy buena en general, solamente aguanta uno, no tiene ningún tipo de evasión, no tiene ningún tipo de protección para sí misma, es decir, es muy fácil de bloquear y que te la maten, de matar con cualquier tipo de removal, muchos removals la matan, es legendaria, una fuente tuya tiene que hacer daño, el color azul precisamente no es el color más sencillo para hacer daño, y cuesta triple azul, es imbloqueable, ¿cierto? bloquearla no la van a poder bloquear, pero igual, triple azul, es muy fácil que muera, ¿qué? y dequeas 10 cartas, si con eso crees que vas a ganar la partida, ¿cuántas veces tienes que atacar para ganar con esto? yo no la veo, no la veo, no la veo buena, o sea, si queréis dequear, hay opciones mejores, ¿vale? es una criatura, tienes que ir a hacer daño con una fuente para dequear, pensad que hay, hay cartas, que por dos manas, dequean 10 cartas al rival directamente, con juro, toma, por dos te dequeo 10, ¿vale? cosas del estilo, y en los mazos de dequeosa sí que se han jugado, pero esto no es tan directo, esto no es tan directo ni tan sencillo, nada, es una carta de estas de impacto, ¿vale? llama mucho la atención, es muy curiosa, porque es criatura, porque es encantamiento, porque es legendaria, porque cuesta triple mana azul, porque pega 10 y aguanta 1, por mil factores, pero la carta yo creo que no es buena, que hay otras formas mejores de dequear el mazo del rival, yo creo. Entrar al enigma por un mana azul con juro, la criatura objetivo no puede ser bloqueada este turno, y robas una carta, pues no me parece mala del todo, todos los hechizos de coste 1, que son cantrip, son jugables, ¿vale? La carta objetivo no puede ser bloqueada, me veo, me veo, me imagino, me empiezo a oler, mazos rojos, agresivos de estándar, que llevan azul, para meter, entrar al enigma, de hecho, hace poquito al canal, traje aquí a youtube, una roja, una roja azul, agresiva, que llevaba, o sea, una mono roja, que llevaba un pequeño splash azul para cosas, pues que mejor splash azul, que entrar al enigma para un mazo rojo, ¿no? robas una carta, y tu criatura es imbloqueable este turno, así que perfecta para un mazo, ojo este entra al enigma, que no me parece nada malo, por un solo mana azul robas una carta, estás lanzando un conjuro, con lo cual se disparan todas las habilidades de destreza, o de cosas de ese estilo que hay en estándar montones, y en otros formatos también, y además no te la van a poder bloquear, ¿no? La carta es buena, entrar al enigma es una carta jugable, y la vais a ver jugar, solo faltaba que encima fuese instantáneo, es conjuro, pero todos los hechizos cantrip de coste 1, de este estilo, son conjuros, ¿vale? Bueno, no todos, no todos, es cierto, no todos, pero la mayoría de ellos sí, y se juegan igualmente, ya sea, por ejemplo, por un mana azul, un juego de manos, o por un mana... que sean cantripes, que además es que es cantrip, ¿no? Es buena esta carta, o por un mazo de tóxico, por ejemplo, podría valer también, inbloqueable y roba una carta, es que no pierdes carta, y solo has invertido en mana, esta carta es muy buena, yo creo que es de las cartas que luego a lo tonto, aunque sea una carta así un poco... que solo vale para una estrategia muy concreta, luego son las cartas que acaban encontrando su hueco, y ven bastante el juego, ¿no? Esconderse y callarse, por 2, encantamiento aura, encantar criatura, cuando entra en juego, giras la criatura encantada, y no se endereza durante el paso de enderezar de su controlador, ojo, por solo 2 de mana, es muy barata, normalmente este tipo de cartas, de encantamiento aura azules, que ha habido muchas, eran de coste 3, ¿vale? Hacían algo parecido a esto, y luego puedes pagar 6, para barajar la criatura encantada, en la biblioteca de su propietario, y manifestar miedo, activa esto solo como un conjuro, esta carta es bastante buena, obviamente el limitado es excelente, ¿vale? O sea, es decir, gira la criatura encantada, y ya no se endereza, o sea, prácticamente el limitado, te has cargado la criatura por completo, ¿no? Y luego además, más adelante en la partida, si te sobra mana, puedes todavía sacar más ventaja aún, porque sacas la criatura del juego, y tú manifiestas miedo, ya hemos explicado antes lo que es manifestar miedo, aunque sea velocidad de conjuro, no es problema, esta carta es tan interesante, que casi, 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 estaría cerca de ser jugable en estándar, para un mazo azul, que tiene un removal barato, pero no se va a jugar, ¿vale? Porque el azul no se juega normalmente solo, sino que se suele jugar con blanco, o con negro, de modo que tienes acceso a los removals blancos, o los removals negros, y son mejores que este, ¿no? Pero carta muy buena para formato limitado. Estallido de brillo, por 4 instantáneo, robas dos cartas, creas un token de brillo blanco, 1-1. Bueno, normalmente digo siempre, que los, en estándar, los robacartas de coste 4, que te hacen robar 2, siempre ven juego en estándar, pero siempre tienen un extra, ¿vale? Un extra que es, lo puedes jugar desde el cementerio pagando 7, escrutas 2, robas 2, cosas del estilo. El problema de esta, es que yo creo que, actualmente, en estándar, hay tantos robacartas de este coste, o incluso más baratos, tan buenos como este, que posiblemente, estallido de brillo, no vaya a haber mucho juego, seguramente haya robacartas mejores, ¿no? Sí que es cierto, que creas un token 1-1, de criatura encantamiento, brillo blanco, 1-1 y tal, pero bueno, como el objetivo final de estos hechizos, es robar cartas, o manipular la biblioteca, el token 1-1, poco provecho le vas a sacar. ¿Es injugable, estallido de brillo? No, lo digo siempre, en todas las colecciones, cuando hay un robacartas, siempre hay, en todas las colecciones, un robacartas instantáneo, de coste 4, de robar 2 cartas, y casi todos ven juego, prácticamente todos, pero porque prácticamente todos, tienen un extra interesante, como os digo, que luego se pueda jugar, desde el cementerio, que tenga escrutar, o cosas, ¿no? Este tiene una pequeña cosa, que es el token 1-1, así que bueno, tampoco me sorprendería, que al final, estallido de brillo, fuese un robacartas, suficientemente bueno, como para que algún mazo, lo quisiera jugar, pero creo que lo va a tener difícil, porque hay mucha competencia, examinador de lo paranormal, por 2, es un 1-3, detective, ojo, es un detective, volvemos a los detectives, detective humano, siempre que manifiestes miedo, pones en tu mano, una carta que pusiste en tu cementerio, de esta manera, ojo, manifestar miedo, ya no tira la carta al cementerio, sino que te la pone en la mano, robas carta automáticamente, al manifestar miedo, es una carta jugable en estándar, en un mazo de manifestar miedo, probablemente no, porque, para conseguir este manifestar miedo a tu mano, con la carta del cementerio, estás gastando un recurso muy valioso, estás pagando 2 de mana, por una criatura 1-3, que no hace nada, ahora bien, en formato limitado, esta carta es muy buena, en formato limitado, es pura ventaja de cartas, en un mazo con suficiente manifestar miedo, como para aprovecharlo, pisgón trepador, por 2 es un 2-1, tipo de criatura ojo, hay bastantes tipos de criatura ojo, en Magic, creo, y la puedes girar para dar mana azul, que solamente puedes usar, para lanzar encantamientos, abrir puertas, o poner permanentes boca arriba, esta carta es buena, clarísimamente buena, en formato limitado, y no creo que vaya a haber juego en estándar, en estándar, los aceleradores de mana, suelen ver juego, ¿vale? los que son por 2 de mana, y dan un mana, suelen ver juego, ¿qué es lo que pasa? que suelen ver juego, pero en el color verde, en el color azul, es un poco extraño, gastar el mana, en un bicho como este, para generar más mana, que solamente vale para encantamientos, puertas, o permanentes boca arriba, que no está mal, pero, es bastante limitado, ¿no? como digo, en el color verde, sí que vería juego, o sería bastante factible que vea ese juego, hay montones actualmente, de criaturas verdes que dan mana, y cuestan 2 de mana, y de hecho, no se juega prácticamente ninguna, porque, no sé, porque el formato no lo requiere, o porque hay tantas opciones a elegir, que no se juega prácticamente ninguna, ya se juega una y ya está, ¿no? el caso es que la carta, es muy buena en limitado, por 2-1-2-1, con que da mana, siempre va a ser bueno, hay montones de encantamientos, montones de puertas, la posibilidad de poner permanentes boca arriba, con lo de manifestar miedo, o sea, muy buena para formato limitado, tomad nota para formato limitado, para las presentaciones, Grimorio de Marina Vendrell, por 6 de mana, artefacto legendario, mucho mana, ya puede ser bueno, cuando entra, si lo lanzaste, es decir, si pagaste su mana, y lo has jugado, etcétera, etcétera, robas 5 cartas, vale, o sea, por 6 de mana, robas 5, y te quedas con el Grimorio en mesa, ¿no? Tu mana no tiene tamaño máximo, lo cual no suele servir para nada, y no pierdes el juego por tener 0 o menos vidas, lo cual es muy bueno, me imagino que tendrá pegas, siempre que ganes vidas, robas esa misma cantidad de cartas, vale, a ver, o sea, gano 6 vidas, robo 6 cartas, vale, o sea, esto es una burrada de cartas, y luego dices, siempre que pierdas vidas, descartas esa misma cantidad de cartas, luego, si no tienes cartas en la mano, pierdes el juego, ¡buah! ¡qué carta más loca! Grimorio de Marina Vendrell, ¡qué carta más absurda! No tienes tamaño de mano máximo, por 6, robas 5 automáticamente, o sea, imaginaos un mazo de control, ¿vale? Sexto turno, toma, Grimorio, tenía 4 cartas en mano, ¡buah! me robo 5 y paso a 9 cartas en mano, no pierdo si me quedo con menos de 0 vidas, lo que va a ocurrir es que te vas a quedar sin mazo, seguramente, te vas a morir por mazo, porque si ganas vidas, robas cartas, o sea, vas a llevar cosas de ganar vidas para robar cartas, claro, y luego, si te hacen perder vidas, no, 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 tienes que descartar cartas en la mano, es que no sé, es una carta muy poderosa, y podría ver juego en mazos, yo creo que el problema en mazos de ganar vidas, de robar cartas, y que puedan barajar el mazo en el cementerio, o algo por el estilo, porque es que yo veo que el problema de esta carta, que es muy buena contra mazos de criaturas, o mazos agresivos, o lo que sea, es buena esta carta, es muy buena realmente, yo creo, no vas a llevar 3 o 4 en un mazo, pero para llevar una copia, en algunos ciertos mazos, podría ser, podría ser interesante una copia de Grimorio de Marina Vendrell, pero, es que yo veo que te mueres por mazo en muchas ocasiones, muy fuerte, te tienen que pegar en un mismo turno, para hacerte perder todas las cartas de la mano, yo creo que la carta es buena, aunque esta carta va a haber juego, no mucho, pero una copia en determinados mazos de control, podría llegar a haber juego, con el miedo de que te quedas sin mazo, con el miedo de que te quedas sin mano, también pierdes la partida, hay dos razones para perder la partida, que te quedes sin mazo, o que te quedes sin cartas en mano, pero es muy fácil robar muchas cartas, porque es muy fácil ganar cantidades de vida grandes, hay cartas por 2 de maná, o por 3 de maná, que te hacen ganar 4, 6, 8 vidas, lo que sea, de hecho hay una carta blanca, que por 3, dice, robas una carta, y ganas tantas vidas como cartas tengas en mano, es como la sinergia definitiva, con el Grimorio de Marina Vendrell, y se juega esa carta blanca, de hecho, no recuerdo el nombre ahora mismo, pero se juega, vale, Grimorio de Marina Vendrell, creo que es una carta, que sí que va a ver algo de juego, en algún mazo, de ese estilo de control, investigadora acechada, por 2, es un 3-3, defensor, defensor quiere decir, que no puede atacar, es hechicero y es humano, y tiene la habilidad de inquietante, es decir, siempre que un encantamiento, que controlas entre en juego, o siempre que abras una sala del todo, las dos puertas de una sala, puede atacar este turno, como si no tuviera la habilidad de defensor, carta para formato limitado, en un mazo delimitado, en el cual tienes muchos encantamientos, esta carta es jugable, incluso con pocos encantamientos, por 2 es un 3-3, es un excelente bloqueador, que si puede atacar alguna vez, pues bienvenido sea, y ya está, no es buena para construido, en construido ya tenemos criaturas que por 2, son 3-3 sin pegas, y esto tiene la pega de que tiene defensor, lo puede perder, pero no es fácil, la historia de Tamillo, por 3, vale, tenemos una saga, primera saga que vemos en esta colección, encantamiento legendario, de tipo saga, las sagas, cuando entran en juego, se resuelve el primer capítulo de esa saga, y luego al principio, en el paso de robar de cada una de tus siguientes turnos, se va resolviendo el siguiente capítulo, entonces, según entrará en juego, mueles 2 cartas, y si se molieron de esta manera, 2 cartas que comparten un tipo de carta, ya sabes, los tipos de cartas son, artefacto, criatura, conjuro, instantáneo, encantamiento, tierra, vale, puede ser que tengas suerte, mueles 2 cartas del top de tu mazo, moler es tirar del top de tu cementerio, del top de tu mazo, perdón, al cementerio cartas, vale, tiras 2 cartas al cementerio, si tienes suerte, y comparten las 2, un mismo tipo de carta, que puede ser perfectamente, que te salgan 2 criaturas, o 2 tierras, robas una carta, y repites el proceso, es muy buena esta carta, esta historia de tamillo, es bastante buena, para autodequearte a ti, vale, para generar sinergias de cementerio, porque si tienes un poquito de suerte, según la juegas, puedes tirar perfectamente, 4 cartas al cementerio, perfectamente, y si tienes mucha suerte, incluso 6, como mínimo son 2, y lo va a hacer, el primer turno, cuando la juegas, el siguiente turno, el tercer turno también, y luego cuarto y último turno, momento después del cual, se sacrificará, exilias cualquier cantidad, de cartas de instantáneo, conjuro, y o planeswalker, tamillo, objetivo, tiene que ser planeswalker, tamillo, de tu cementerio, las copias, y las puedes lanzar, todas las que quieras, de ellas, de instantáneos, de conjuro, esta carta es una bestiada, ¿no? Esta carta es una burrada, la historia de tamillo, obviamente, llevar planeswalkers, tamillo, es interesante, en tu mazo, aunque no es obligatorio, con llevar muchos instantáneos, y muchos conjuros, también lo vas a aprovechar, bastante, las exilias de cementerio, las puedes jugar todas, ah bueno, puedes lanzar las copias, ¿vale? Pero hay que pagar sus costes, o sea, no son gratis, no vas a poder lanzar gratis, en cualquier caso, la carta es muy buena, es una carta muy buena, para autodequearte, para generar sinergias de cementerio, y luego, llegado el turno, el cuarto turno, después de haberla jugado, en ese turno, vas a poder jugar, desde tu cementerio, todas las cartas que quieras, y tengas mana, para poder pagar sus respectivos costes, claro, eso sí, igualmente, la carta me parece que es bastante buena, una saga muy, muy interesante, que genera muchas sinergias de cementerio, que es bastante, bastante interesante, ¿no? Así que, ojo, no está mal, y me dice por ahí, Fat Gangai, muy buenas, en el chat, que hay una habitación roja, a la cual ya llegaremos, que dice que juegas gratis, las cartas exiliadas, ya tenemos el combo, o sea, como tires, 10 o 20 cartas al cementerio, exilias 10 o 12 instantáneos, y los puedas jugar gratis, esta carta gana en ese turno, prácticamente, o sea, si lanzas 10 instantáneos, en un mismo turno, vas a ganar la partida, vale, o sea, que encima tienes sinergias o combos, o interesante, interesante, una mini voluntad de Jackmod, sí, una mini voluntad de Jackmod, efectivamente, sí, más que mini, una voluntad de Jackmod lenta, a largo plazo, tú la juegas ahora, y ya retardada, cuando se resuelva, el cuarto capítulo, pues llegará la voluntad de Jackmod, es una carta bastante buena esta, sí, 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 podemos darle mil vueltas, podemos buscar mil ideas, y efectivamente, le vamos a ver muchas posibles sinergias, y estrategias, vale, vimos una línea mística, en el color blanco, también la tenemos en el color azul, línea mística de la transformación, encantamiento, azul, que cuesta 4, y que si tienes en tu mano inicial, al comienzo de la partida, la puedes poner directamente en juego, antes de que comience la partida, gratis, sin pagar su mana ni nada, vale, en cuanto la línea mística de la transformación, entre en juego, eliges un tipo de criatura, y las criaturas que controlas, son del tipo elegido, además de sus otros tipos, o sea, eliges trasgo, y todas tus criaturas son trasgo, además de lo otro que sean, por ejemplo, lo mismo sucede con los hechizos de criatura que controlas, y con las cartas de criatura, de las cuales eres propietario, que no están en el campo de batalla, vale, no es una carta buena en general, pero seguro que hay algún mazo de combo, que eliges un tipo de criatura, todas las cartas, todas las criaturas que controlas son de ese tipo, y todas las cartas de fuera de juego, de cementerio, de mazo, de lo que sea, también son de ese tipo, y a lo mejor hay alguna forma de aprovechar esto, con algún combo, alguna sinergia, alguna historia, pero fuera de ello, no es una carta para llevar en cualquier mazo, ni a la cual vayas a aprovechar de ninguna manera, en particular, más que eso que estoy comentando, megalodón con fauces dagas, por 6, es un 5-7, vigilancia, que tiene ciclo de aislados, muy buena carta para limitado, porque, si te faltan tierras, las ciclas, y te buscas una isla, que te sobran tierras, pues la juegas, y por 6 tienes un pedazo de 5-7, vigilancia, carta diseñada claramente para limitado, no para estándar, miedo a caer, por 5, es un 4-4 vuela, tipo de criatura, encantamiento, pesadilla, que cuando ataque, la criatura objetivo, que controla el jugador defensor, el oponente para entendernos, obtiene menos 2-0, y pierde volar hasta el final del turno, otra carta bastante buena para formato limitado, pero que obviamente no es jugable en estándar, como ya hemos dicho mil veces, tiene poco poder para ser jugable en un formato construido, miedo a los impostores, por 3, otra criatura encantamiento, pesadilla, al igual que la siguiente, que también veo que es criatura encantamiento, pesadilla, por 3 es un 3-2, y cuando entra en juego, contraesta el hechizo objetivo, y su controlador manifiesta miedo, es bastante buena, ¿verdad? Por 3 de mana es un contra hechizo, si al rival le das un 2-2 boca abajo, que puede dar la vuelta, si es una criatura, y una carta al cementerio, vale, le das una pequeña ventaja, una pequeña sinergia, pero tú te quedas con un 3-2 en mesa también, ¿vale? Es un 3-2 con destello, de hecho, si el rival no juega nada, puedes jugarlo a final de su turno, y tienes un 3-2 destello, esta carta es buena, es jugable, el miedo a los impostores, una carta bastante, bastante jugable, por ejemplo, un mazo de control, o un mazo de combo, cuando va a jugar su carta clave, con la que gana partida, si tú puedes meterle en mesa un 3-2, y contrarrestar el hechizo que esté jugando, no le va a ayudar en nada, poner un 2-2 en mesa, y tirar una carta al cementerio, ¿vale? No es casi relevante para un mazo de control, o para un mazo de combo, así que este miedo a los impostores, creo que es una carta muy buena, oye, estamos viendo muchas cartas infrecuentes, que son decentes, que son bastante jugables en estándar, lo cual está gracioso, así que me gusta bastante la colección en ese sentido. Miedo a no aprobar, es un miedo que todos hemos pasado, desgraciadamente, en esta vida, y otra criatura encantamiento que salía, como decía, por 5 de mana, es un 2-7, que cuando hace año de combate, a un jugador, robas esa misma cantidad de cartas, es muy poderoso, ¿vale? Como mínimo, como tiene fuerza 2, vas a robar 2 cartas, normalmente, ¿no? En media, vas a robar 2 cartas normalmente, el caso es que es mucho mana, 5 de mana, para una criatura que pega 2, no es buena para estándar, en limitado, en limitado, es bastante interesante, por 5 de mana, un 2-7, es un excelente bloqueador, y un atacante, que si llega a hacer daño, te va a dar un montón de cartas, le puedes dar volar, le puedes dar arrollar, yo que sé, puedes conseguir formas de, de hacer que esto llegue a hacer daño de combate, a un jugador, y que empieces a robar cartas, así que, carta diseñada para formato limitado, donde es interesante, ¿no? Miedo al aislamiento, por 2, criatura encantamiento, pesadilla, otra más, es un 2-3, por solamente 2 de mana, que, como coste adicional, tienes que regresar un permanente, que controlas a la mano de su propietario, que puede ser una tierra, o puede ser una sala, o una criatura, o un encantamiento, o un artefacto, vale, no lo veáis como una pega, por 2 de mana, es un 2-3, vuela, y regresar un permanente, cualquiera, incluso una tierra, a tu mano, en el mazo adecuado, es una virtud, no es una pega, en el mazo adecuado, es una ventaja, es una sinergia, que puedes generar, por cierto, había una carta, exactamente igual que esta, pero en el color blanco, de, de qué colección era aquello, de Zendikar, de la Zendikar original, creo que era, es buenísima esta carta, esta carta es muy buena, la carta original blanca, como os digo, que yo creo que era de la Zendikar original, de hace 12 o 15 años, no recuerdo cuando fue eso, hace un montón de años, vio mucho juego, y vio muchos formatos además, no solamente en estándar, y en bloque construido, porque yo creo que aún había bloque construido, no había colección, en aquel bloque, bueno, el caso es que esta carta es bastante buena, y además, ese encantamiento, que en esta colección, va a generar muchas sinergias, el coste es adicional, vale, tiene una pega, no es cuando entra en juego, devuelve, no, es como coste adicional, tienes que devolverte un permanente a la mano, es decir, que si te la contrarrestan, tú te has devuelto el permanente a la mano, y te han contraestado la criatura, vale, te hacen ahí el 2x1, pero bueno, igualmente, es una sinergia bastante buena, porque hay muchos permanentes, que quieres volver a jugar, para volver a hacer su movida, o lo que sea, ¿no? Mosca piraña, por 2 es un 2-1, vuela, que entra en juego, girada, insecto, pez, bueno, en estándar, ya hemos visto muchas veces, criaturas que por 2, pegan 2, y vuelan, y no se han jugado nunca, vale, así que no es para estándar, eso sí, en formato limitado, está bastante bien, una buena curva, de maná, en el coste 2, mete un 2-1, vuela, aunque entre girada, o te da igual, si no la quieres para bloquear, la quieres para atacar, vale, es una criatura agresiva, entonces, la pega que tiene, es relativamente pequeña, carta diseñada para limitado, donde, pues es bastante jugable, shh, nada más, ruido, por 2, instantáneo, contrarreza el hechizo objetivo, a menos que su controlador pague 2, y si lo hace, si paga 2, además, escuta 2, ¿no? el rival parece ser, si no lo he entendido mal, ¿no? este tipo de contrahechizos, llevamos ya unos cuantos años, en estándard, que se juegan, los hechizos de, paga 2 más, por 2 de maná, se juegan, antiguamente, esto proviene, todo este tipo de contrahechizos, provienen de la mítica y legendaria fuga de maná, la fuga de maná era, por 2, paga 3 más, la fuga de maná, la consideran desde hace muchos años, demasiado poderosa para estándard, y por eso no la reeditan en estándard, desde hace muchos años, a lo mejor hace 10 años, que no reeditan la fuga de maná, pero en los últimos años, están editando montones de counters, de coste 2, que son un paga 2 más, con algún pequeño extra, en este caso, no es un extra, es una pega, si el rival paga 2, escruta 2, lo cual está dando una ventaja extra, pero igualmente, no hagas ruido, es un contrahechizo, que podríamos decir, que es perfectamente jugable, a nadie le va a sorprender, que no hagas ruido, sea una carta, que se juegue en estándard, ¿verdad? depende de cuántos otros counters haya mejores que este, pero como digo, es una carta, una carta jugable, ¿vale? Siguiente carta, ojo aberrante, que es mítica, y veo que por 3 de maná, es un 5-5, ¿vale? Ya solamente, escruta es tú, si lo hace, escruta 2, ah, si lo hace el oponente, ¿sabéis qué es lo que pasa? Aquí hay un problema, está mal redactada la carta, está mal redactada, ¿por qué? escruta, es escruta tú, o escruta él, en castellano, se escribe igual, así que está mal redactada, porque debería haber puesto, tú, escrutas, 2, o él, escruta 2, ¿vale? Entonces, está mal redactada en ese sentido, en castellano, en, yo creo, yo creo, en mi opinión, tendrían que haber dejado claro quién escruta, si él o tú, porque no lo pone, o sea, así de sencillo, no lo pone, efectivamente, debería decir, ese jugador escruta 2, o algo por el estilo, pero como las cartas tienen tantísimo texto, están últimamente en Magic, cometiendo el error de recortar los textos, las frases las recortan, y eso, aunque es cierto que hace que haya menos texto, y facilita, bueno, hace que sea más corta la lectura de las cartas, también perjudica al entendimiento de lo que significa la carta, ¿no? Pero bueno, escrutas 2 sería, Es que al decir escruta, puede ser el imperativo, escruta tú, el presente de subjuntivo, para ser más exactos, que se utiliza como imperativo, en castellano, todos los que sepáis un poquito, bueno, todo el mundo debería saber eso, vale, resumiendo, bueno, el caso es que podrían haberla redactado mejor, a mí me deja duda, me deja la duda, pero bueno, si eres tú el que escruta, estupendo, tiene lógica, tiene lógica que la ventaja sea para ti, y no para el rival, tiene lógica, porque como digo, si no es que sería muy mala la carta, sería un poquito peor, bueno, vamos al ojo, ojo aberrante, por 3 es un 5-5, como coste adicional, para lanzar el hechizo, exilias 6 cartas de tu cementerio, que no es poca cosa, lo sé, lo sé, what style, manejo bastante eso, bueno, como digo, por 3 es un 5-5, vuela, es súper contundente, ¿de acuerdo? Tiene una pega grande, que es exiliar 6 cartas del cementerio, es una pega grande, salvo que lo combines con cartas como la historia de Tamillo, la historia de Tamillo, como hemos visto antes, pues es una carta que tira montones de cartas al cementerio, hay muchas formas de llenar tu cementerio de 6, 8, 10 o 12 cartas, ¿vale? Pongamos, pongamos que podemos jugar fácilmente ojo aberrante, ¿de acuerdo? Que tenemos 6 cartas en el cementerio en el turno 3, ¿vale? Por 3 es un 5-5, vuela, y al comienzo del mantenimiento de cada oponente, manifiesta miedo, otra cosa igual, supongo que entiendo que soy yo el que manifiesta miedo, ¿vale? No el oponente, deberían poner tú manifiestas miedo, o algo por el estilo, para que no hubiese la duda, entiendo que eres tú el que manifiesta miedo, porque si no la carta sería bastante mala, entonces, esta carta es jugable, yo la veo jugable, el problema que tiene es que el color azul, no suele ser un mazo, un mazo agresivo, o sea, no suele ser un mazo, un color que tire hacia lo agresivo, y esta carta es puramente agresiva, ¿vale? Como podemos ver, es por 3 es un 5-5, vuela, la quieres para ganar atacando lo antes posible, y todo eso, ¿no? Claro, es buena, pero no en cualquier mazo, ¿no? Lógicamente, carta interesante como mínimo, y ya os adelanto, no se va a jugar, no se va a jugar por una sencilla razón, si yo tengo mi cementerio lleno de cartas, es por algo, o sea, ningún mazo llena el cementerio de cartas, para nada, lo llenan para generar sinergias con ese cementerio, las que sean, ¿vale? Renimator, o las que sean las sinergias, si, para jugar tu bicho, tienes que exiliarte tu cementerio, sí, sí, tienes un 5-5, vuela por 3 de maná, pero has perdido las sinergias que estabas generando con el cementerio, ¿vale? y al fin y al cabo, una criatura 5-5, a día de hoy, en Magic, un 5-5, vuela, es peligroso, te lo van a matar como quieran, ¿vale? O sea, es mil formas de matártelo, no es tan peligroso, y menos aún en el color azul, que no es un color especialmente agresivo, manifestar miedo, te va a dar una ventaja que compensa el tema, pero ya os digo que te cargas la sinergia del cementerio, que al fin y al cabo es el espíritu del mazo, creo que es una carta contradictoria de esas que al final, aunque prometen y eso, no acaban viendo el juego, vamos a ver una salita que tenemos por aquí, salita con dos puertas, eliges una de las dos puertas, y la juegas con esa puerta directamente abierta, y luego, a velocidad de conjuro, puedes abrir la otra puerta pagando su respectivo coste de maná, vale, la puerta piscina sin fondo costaría un maná azul, cuando abras esta puerta, regresas hasta una criatura objetivo a la mano de su propietario, vale, son encantamientos, por tanto se juegan a velocidad de conjuro, como todos los encantamientos, salvo que se indique lo contrario, lógicamente, por un maná azul, devolver una criatura objetivo a la mano de su propietario, aunque sea a velocidad de conjuro, es decente, vale, o sea, esta primera puerta es decente, segunda puerta, cuesta 5, un poquito cara, siempre que una o más criaturas que controlas, hagan daño de combate a un jugador, robas una carta, vale, la carta podría llegar a ser buena en estándar, si la otra puerta no costase 5, si no fuese tan cara, así que una carta diseñada para formato limitado, en limitado es buena, o sea, en limitado es jugable, por un maná azul ganas tempo, devolviendo una criatura a la mano del oponente, por ejemplo, o tuya, también puedes hacerlo con una criatura tuya, sí, es que como hay que torcerse para abrir la carta, cuesta un poquito, y luego pagar 5, para convertirse en una curiosidad, ¿no? al fin y al cabo, si las criaturas, si una o más criaturas hacen daño de combate a un jugador, vas a robar una carta únicamente, siempre robas una, por 5 de maná es muy cara, ¿vale? En formato limitado es jugable, sí, pero tampoco es la bomba, y en construidos que es demasiado cara la segunda parte, y la puerta vestuario, la puerta piscina, tampoco está mal, pero hay cosas mejores en estándar, instantáneo por un azul que hace lo mismo, ¿no? Portallaves fantasmal, por 4 es un 3-3, vuela espíritu, siempre que haga daño de combate a un jugador, abres una puerta cerrada, de hasta una sala objetivo que controla el citero, genial, para el mazo de puertas, sí, pero no para estándar, tú en estándar, no puedes pagar 4 de maná por un 3-3, vuela, porque es demasiado floja, tiene que hacer daño para poder abrir una puerta, y tienes que tener puertas en mesa que abrir, también aparte, no son demasiados requisitos, en limitado, en limitado es una pasada de carta, lógicamente, como tengas 3 o 4 salas en tu mazo, y esta carta vas a hacer fiesta de la espuma, ¿vale? O sea, si en lugar de pagar 5, lo haces gratis, esta habilidad se convierte en algo muy bueno, carta diseñada para formato limitado, como decimos en tantas ocasiones, y ocurre muy a menudo con cartas que son comunes o infrecuentes, como siempre, por desgracia. Rastreadora de Entidades, por 3 es un 2-3, ah, mira, decía por ahí, Lobo Lautaro, si es que podemos poner mil comentarios de muchas cartas, ¿no? Hablando del interesante, lo que comenta, el ojo arrabiarrante este, por 3, es un 5-5, abuela, por ejemplo, se puede reanimar, en el mazo Azurius Reanimator, ese, ¿no? pagando 1 o pagando 2, reanimas criaturas de coste 3 o menos del cementerio a juego, pero por 5, o sea, un 5-5, vuela, es más pequeño que el yin arrogante, el yin arrogante puede ser perfectamente un 8-4, 10-4 o 12-4, creo que un yin arrogante, es un buen ejemplo, porque me viene bien para rebatir aún más que esta carta es regulinchi, que no es tan buena, un yin arrogante siempre va a ser mucho mejor que un ojo aberrante de estos, porque el yin, ya digo, puede pegar 8, 10, 12, y además reduce en uno el coste de los instantáneos y conjuros que juegas, ¿no? Me viene genial para decir que es, que la carta no es tan buena, ¿verdad? Que aparte te mata las sinergias del yin, eso si lo juegas, si lo reanimas, no, solamente si lo juegas exila 6 cartas del cementerio. Rastreadora de entidades, por 3 es un 2-3, que tiene destello, es humano, vale, interesante y tiene inquietante, es decir, siempre que un encantamiento que controles entra en juego, y siempre que abres una, del todo, una sala, las dos puertas de una sala, robas una carta, ¿qué dices? ¿esta carta es buenísima? Obviamente ella no es encantamiento, porque entonces estaría rotísima, pero es muy buena esta carta, porque es instantáneo, o sea, tiene destello, la puedes jugar a velocidad instantánea, la juegas cuando quieras, y empiezas a jugar encantamientos y a robar cartas, y es todas las veces que un encantamiento entre en juego bajo tu control. Por cierto, sí, esta otra frase que han recortado, ¿no? Antes decía, entre bajo tu control en juego, o entre en juego, básicamente, han quitado lo de en juego, le quita un poquito de sentido a la frase, pero bueno, el caso es que también funciona cuando abras una sala, sinceramente, abrir por completo una sala, es muy caro de mana, pero que metas encantamientos en juego, es súper barato, vale, es el típico, la típica criatura de auras, que hemos visto en mil ocasiones, y que todas ellas han sido buenísimas, de hecho, uno de los mejores mazos de Magic Arena, en formato histórico, o incluso en formato intemporal, es el mazo de encantamientos, el mazo de auras, juegas auras, robas cartas, y el ciclo no para, esta tiene la ventaja de que al ser, al tener destello, y poderla jugar a velocidad instantánea, puedes pillar por sorpresa al rival, al final de su turno la metes, y luego en tu turno empiezas a meter encantamientos, esta carta es buena, es jugable, y va a haber juego muy probablemente en estándar, algún mazo habrá que la explote, y en otros formatos incluso podría llegar a haber juego también, en mazos de encantamientos, de auras, o de lo que seamos, que es una, es una, encantres, para un encantres, o algo por el estilo, receptáculo reacio, por tres es un 3-2, hechicero humano, que tiene vigilancia, y que tiene inquietante también, es decir, cuando entra un encantamiento, o abras del todo una sala, es decir, las dos puertas que tienen las salas, pones un contador de posesión sobre el receptáculo reacio, cuando muera, demasiados condicionantes, vale, la carta no es buena casi seguro, creas una ficha XX, donde X es la cantidad de contadores sobre el receptáculo reacio, un XX que vuela, el caso es que por tres es un 3-2 vigilancia, nada más, y que si metes muchos encantamientos en juego y tal, y abres salas y tal, pues sí, le vas a poner unos contadores, tiene que morir para dejar un token, si te la suben a la mano, pierdes los contadores, si te la exilian, pierdes los contadores, es decir, y solamente es un 3-2 vigilancia, no es para construido, vale, es una carta para formato limitado, vuelvo a repetir, en construido, la mayoría de los removals, simplemente, exilian criaturas, con lo cual, se cargaría en esta historia, para mazos de encantamientos, hay cosas mejores, que este receptáculo reacio, para estándar, para limitado, limitado es jugable, obviamente, por 3-1-3-2, rellenas curva en el mazo, está bien para rellenar, y posiblemente, en algún momento de la partida, te deje ese token XX volador, que va a ser un 1-1, un 2-2, es un 3-3, lo que sea, ¿no? Rondador pegajoso, por 4 es un 2-5, que cuando ataque, otra criatura atacante objetivo, no puede ser bloqueada este turno, carta de relleno, pero, para formato limitado, no es jugable en estándar, ¿no? Por 4 solo es un 2-5, en limitado está bien, porque es relativamente grande, para su coste, y va a dar inbloqueable, a otra criatura con la que estés atacando, entonces, posiblemente, el ataque y no muera, porque aguanta 5, y otra de tus criaturas sea inbloqueable, lo cual está bien, para limitado, otra carta para formato limitado, una cosa interesante para generar sinergias, ¿vale? Otra sala, ojo que es mítica, y una de las puertas cuesta una barbaridad, cuesta 7, sala de los espejos, no, sala de espejos, que cuesta 3, que cuando entra, ¿no? Cuando abres esta puerta, creas una ficha que es una copia de la criatura objetivo que controlas, excepto que es un reflejo, además de sus otros tipos de criatura, ¿vale? Por 3 de mana, copiar una criatura que tienes en juego, es bueno, ¿de acuerdo? Es bueno, y no porque lo diga yo, sino porque tenemos la historia de Magic, en la historia de Magic, en estándar, hemos tenido muchas cartas que copian criaturas, en coste 2, en coste 3, y han visto juego en estándar, porque es bueno, o sea, primero porque vas a copiar la mejor criatura que tengas en mesa, segundo porque está entrando en juego, con lo cual dispara sus habilidades de entrar en juego, y tercero por posibles sinergias, trucos, combos, o lo que sea que puedas encontrar, ¿vale? Y si puedes pagar 7 para abrir la puerta, reino fracturado, ya sea para jugar la carta directamente, o primero sala de espejos, y luego reino fracturado, pagando 7, si se dispara una habilidad disparada de un permanente, ¿qué controlas? Esa habilidad se dispara una vez más. Esto es una habilidad muy poderosa, ¿vale? Y hay algunas cartas que la han tenido, y que han generado sinergias interesantes, pero a coste 7 la veo demasiado cara. ¿Esta carta es jugable? Creo que es jugable, ¿vale? Es jugable porque sala de espejos es, por sí misma ya es jugable prácticamente, ¿vale? Y es una carta interesante para estándar, algún mazo podría llegar a quererla. Y luego la segunda parte, pues si te sobra el maná, o si tienes formas de abrir esta puerta, de otra manera, barata, que no cueste 7, pues es interesante, pero bueno, no es una locura de carta tampoco. Sin poder gritar por un maná azul, aura, encantar criatura, la criatura encantada pierde todas las habilidades y es un artefacto 0-2, ¿vale? Mientras la criatura encantada esté boca abajo, no puede ponerse boca arriba. Me parece bastante bueno este remual. Este sin poder gritar por un solo maná azul, anulas prácticamente por completo una criatura, que pasa a ser artefacto, cosa que prácticamente ni beneficia ni perjudica. Es un 0-2 que sigue en juego, ¿vale? Por ejemplo, una monorred podría seguir dopándola y seguir hinchando a la criatura y seguir atacándote con ella, por ejemplo, una monorred no lo ve tan grave, este sin poder gritar. Y si está boca abajo, por ejemplo, con el tema de la habilidad esta nueva de que pone cartas boca abajo 2-2, pues bueno, impides que se pueda poner boca arriba, ¿no? Por un solo maná azul, es tremendamente eficiente esta carta. ¿Podría llegar a haber juego en estándar? Yo creo que sí, sobre todo especialmente de banquillo. Yo creo que es una carta de banquillo contra mazos de criaturas con buenas habilidades porque pierde todas las habilidades, ¿vale? Lo que pasa es que como os digo, la monorred, como tiene tantos dopadores, casi hasta le da igual. Puede seguir dopando al bicho y seguir atacando con él, pero bueno, obviamente pierde muchísimo de su interés. Por un solo maná azul, ¿vale? No está mal del todo. Mata, por ejemplo, seoldred, ¿vale? Lo anula completamente un seoldred porque le hace perder todas las habilidades. Es decir, por un solo maná azul es muy eficiente. Creo que es una carta jugable en estándar, quizás más para banquillos, para llevarla de base es un poco random esto, pero de banquillo parece suficientemente buena y en limitado, en limitado es una cartaza, ¿vale? Esa es muy buena. Nula es la mejor criatura del rival por un solo maná azul, lo cual es una burrada. Supervisor del túnel por tres, detective y humano. Volvemos a los detectives, hemos visto ya varios detectives. Ah, y además, como dice Exodez en el chat, también al ser un aura, pues dispara sinergias de encantamientos, que hay muchas en esta colección, efectivamente, sí, sí. Por cierto, que estaba comentando que los detectives vienen desde la colección que vimos el año pasado, asesinatos en la mansión Karloff, ¿no? Bueno, por tres es un 2-2, cuando entra en juego, creas una ficha de criatura de encantamiento, brillo blanca, 1-1. Esta carta es buena y me atrevería a decir que es casi jugable para estándar, porque es un 2-1 automático, tú la juegas y pones además 1-1, criatura. Encantamiento, para un mazo de encantamientos, con sinergias, formas de sacar y meter en juego este supervisor del túnel, es humano, que es un buen tipo de criatura, es detective, no olvidemos que los detectives eran un buen tipo de criatura, no hubo mazo de detectives en estándar, porque no eran suficientemente buenos, pero cuidado, basta con que salga un detective bueno y se monte un mazo de detectives y nos peguen la sorpresa. Yo estaría encantado de que hubiese la sorpresa y el mazo de detectives fuese jugable. Esta carta creo que es jugable en estándar y bastante, bastante buena, lógicamente en limitado, porque en limitado cualquier 2-1 siempre es bueno. Tergiversar la realidad por 3 instantáneo, eliges una de las dos opciones. Primera opción, contrarrestar el hechizo objetivo. Vale, ya hemos visto en los últimos años que los counters de coste 3 son jugables en estándar y este es un counter de coste 3. Normalmente tienen un pequeño extra y este lo tiene. Manifestar miedo, es decir, si no tienes nada que contrarrestar, puedes simplemente manifestar miedo, sacar una criatura 2-2 a velocidad instantánea, claro, y tirar una carta al cementerio del top del mazo, con lo cual, estás un poco generando sinergias y eso. Esta carta es jugable, Tergiversar la realidad y muy probablemente veamos algún mazo de control azul que juega Tergiversar la realidad. Una carta decente y es común. Yo creo que es de las pocas comunes que hemos visto que pueden ser jugables en estándar. ¡Uy! Y la última carta azul de la colección que es una sala, primera puerta de la sala, túnel subacuático, que dice que cuando abras esta puerta escrutas 2. No voy a explicar lo que es escrutar porque está escrito ahí y la segunda, o sea, no es la hormona azul escrutar 2, es una cara de carta de momento, pero bueno, al fin y al cabo es un permanente que dejas en mesa y que tiene una segunda puerta. La otra puerta cuesta 4 jugarla, acuario viscoso, y que cuando abras esta puerta manifiesta miedo, ¿vale? Ya hemos explicado manifestar miedo en varias ocasiones en este color y en el color blanco también, y luego pon un contador más 1, más 1 sobre esa criatura. Por 4 de maná pones un 2-2 con un contador más 1, más 1, es decir, un 3-3 y tiras otra carta al cementerio. Esta carta es decente, voy a decir decente al menos, en mazos de salas, que lo puede haber, mazo de salas, de puertas, como ya hemos visto antes, puede haberlo, y es decente en un mazo de cementerio porque por un maná azul tiras automáticamente 2 cartas al cementerio si quieres y luego por 4 manás más tiras otra carta más al cementerio, pones un 3-3 en mesa. No es la peor carta del mundo, no tiene pinta de que sea jugable en estándar, la jugaría en limitado, la veo peor en limitado porque en limitado es más difícil que tengas un mazo que pueda aprovechar esto. En construido, sí, en construido, un mazo totalmente orientado a aprovechar esto pues tiene más posibilidades. Y bueno, con esto terminamos el color azul, lo he visto muy parecido al nivel del color blanco, quizás un poquito peor para formato limitado, pero a nivel estándar, sobre todo con muchas cositas interesantes de sinergias de encantamiento, sinergias de salas, alguna criatura bastante decente y sinergias de cementerio, eso sí, el color azul sí que tiene bastantes sinergias de cementerio, moler, tiene la carta esa de Tamillo, la saga de Tamillo podría ser perfectamente una de las mejores cartas de la colección, habrá que ver si encuentra su mazo y todo eso, lo típico, pero parece bastante, bastante buena para tener el color azul. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!